Música Aquí estamos en la final de la Copa Empresarial Mario Marín, la número 11 Y Michael, ¿quedan campeones ustedes? ¿Qué tal el nivel? ¿Cómo le pareció el partido? No, el nivel es muy fuerte, siempre es excelente el nivel acá, ya este es el tercer torneo, hemos llegado hasta semifinales y no se nos han dado las cosas, pero gracias a Dios esta vez sí se nos dieron las cosas y somos campeones, gracias a Dios Un partido supremamente duro, iban ganando sobrado ustedes 5-1, van 5-4 y bueno, casi les empatan, ¿no? Sí, demasiado, por ahí como que bajamos mucho la guardia y vea, nos iban a ir a remontar, gracias a Dios se lograron las cosas ¿Cómo vio usted la organización del campeonato, el profe César, todos, ¿cómo lo vio? Excelente, excelente, todo muy bueno, todo muy, vea, la hinchada, mira todo lo argentino que tenemos acá apoyándonos a nosotros, eso no tiene nombre ¿Este equipo viene de dónde? Nosotros somos un grupo de amigos y nos juntamos y jugamos no solo acá, jugamos en varios torneos y es más que todo eso, un grupo de amigos, no somos un equipo sino amigos y usted sabe que las cosas cuando se hacen con amor salen mucho mejor ¿Por qué combia? Porque la mayoría son de allá La mayoría son de combia, bueno, vemos toda la gente, la familia, la integración, el deporte es muy lindo porque une las familias, ¿no? Sí señor, claro, usted puede ver niños, madres, padres, de todo, eso es para mi papá que yo sé que me está viendo Bueno, felicitaciones y bendiciones Eso, muchas gracias Bueno y seguimos acá en la cancha sintética del parque industrial con Felipe Agurelo Ledesma, una de las figuras del equipo Octi Estuches Felicitaciones por el subcampeonato, además muy apretado Felipe Sí, pues qué te puedo decir, acá los partidos a nivel aficionado en Pereira es algo complejo, pues viene y se uno se divierte y al principio pues desordenamos un poco pero ya después que apretamos un poquitico pues ponemos un poquito de picante a la final y pues eso está bien ¿Qué pasó? ¿Se confiaron? Porque iban ganando 1-0, después empezó combia, les empató y se fue 5-4 Bueno, se fueron 5-1, ¿no? Iván ustedes, Iván 5-4, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Se confiaron? Mira que venimos con un proceso pues con otro compañero que se nos lesionó en la semifinal y es una ficha importante del equipo Un muy buen nivel futbolístico, ustedes tienen el goleador además, ¿no? Sí, claro, James, James Yernas es el goleador, es el goleador de Pereira, lo conocen en todas partes y en todas partes queda goleador Felipe, dicen los jugadores que esta es, si no la mejor cancha sintética que hay en Pereira Señor, mira que es una de las mejores canchas, si no es la mejor yo creo, con el techo y acá lo que pase se puede jugar Entonces yo creo que hacerles las invitaciones a que vengan al Calparque Industrial a estas canchas del sector D y que las disfruten, que es un espacio muy agradable Y ante todo que vemos la cantidad de gente, la familia integrada y todos los niños Muy bonito, vos venís con el niño, se disfruta por su campeonato, ¿no? Sí, claro, todo es una fiesta, el fútbol es eso, el fútbol es alegría El que no juegue fútbol para divertirse es porque a este deporte no le gusta Felicitaciones Felipe Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego Bueno, estamos con una de las figuras del equipo de combia, del equipo campeón, John Dairon Felicitaciones además, y un muy buen nivel, ¿no? Sí, don Mario, gracias a Dios se pudo cumplir con el objetivo de todos los muchachos que teníamos durante este semestre Y ya desde tres torneos ya y pasando en blanco, ya se nos tenía que dar ya, gracias a Dios La verdad es que vimos un muy buen nivel futbolístico Sí, para que hay muchos equipos que tienen muy buen nivel, muchos jugadores individuales Pero colectivamente hay equipos muy buenos que realmente están bastante, levantaron bastante el nivel Y este campeonato ha sido muy bueno Don Dairon, felicitaciones Listo, muchísimas gracias, don Mario, que tengan feliz día Bueno, y estamos con el profe César, el organizador de la Copa Empresarial Número 11, Mario Marín Profe, ¿qué tal? ¿Cómo vio esta final? No, súper, pues mire, nada más el resultado lo puede decir todo O sea, el resultado es espectacular, dos equipos súper buenos Respetuosos con la gente que viene a verlos Y solamente vimos fútbol, y fútbol del bueno Profe, jugadores que se hayan destacado acá durante el campeonato que usted haya visto Que han saltado a diferentes campeonatos profesionales No, no, don Mario, o sea, en estos momentos nosotros tenemos Como la Copa de Mario Marín es empresarial categoría B Y así lo hemos tenido, o sea, si hemos estado Y nos, algo más aficionado Y pues usted puede ver, don Mario, más que todos los resultados del Mire como apretado, 5-4 Profe, hay escuelas de formación deportivas Aquí la gente puede llamar a qué teléfono para que se inscriban Porque hay varias escuelas de formación acá Sí señor, nuestra escuela se llama Real Soccer Y puede comunicarse al 318-835-2738 Desde los 4 años hasta los 15 años Aquí, Profe, también hay fútbol femenino, también hay esa posibilidad Sí señor, totalmente, las niñas son bienvenidas a la hora que quieran Aquí las apoyamos y entrenan con los niños Sí señor Profe, se dice que esta es la mejor cancha sintética que hay en el momento en las ciudades, ¿verdad? Sí señor Primero que todo, contamos con un maravilloso césped Son canchas techadas Lleva, truene, ralampague Aquí las canchas siempre, siempre van a estar dispuestas para el público, don Mario ¿Qué próximo campeonato se va a realizar? Don Mario, tenemos si Dios quiere El 21 empezamos con la Copa del Mundo Mario Marín Incapié 20 equipos, 4 grupos de 5 La primera ronda sale un solo equipo Nosotros le damos los uniformes Empieza el 21, si Dios lo permite ¿Abierto? No, es categoría aficionada Categoría aficionada Tenemos la inauguración el 21 Y ese mismo 21 Estamos arrancando con la Copa a las 12 del día acá 21 de agosto De agosto, sí señor Y a las 12 del día La inauguración a las 9 Y a las 12 tenemos el primer partido 20 equipos ya inscritos Ya están inscritos Ya, o sea, don Mario Ya están inscritos los 20 equipos Y vamos para adelante Bueno, desde las canchas sintéticas Seguimos transmitiendo e informándole En el canal de Mario Marín Muchas gracias, Pope Con mucho gusto Que estén muy bien Dios los bendiga Bueno, y seguimos acá en las canchas del Parque Industrial Con una de las seguidoras admiradoras del equipo campeón de Combia Yolanda Valencia Yolanda, ¿qué tal te pareció el campeonato? Campeonato muy bueno Muy bueno Tanto la participación de los equipos Muchos equipos muy buenos Muy talentosos No hay que discriminar a ninguno Ya que gracias a Dios Y al apoyo de ustedes Hay mucho, mucho fútbol Mucha integración Mucho respeto Jueces muy buenos Y un talento de estos hombres para jugar Que mejor dicho, ni se diga Ahora que bueno Y Dios permita que se nos dé acá El campeonato femenino Ya que tenemos un gran equipo Para venir a votar acá también Yolanda Usted viene acompañando a la gente de Combia Unos muchachos muy jóvenes Y hay una cuna de jugadores muy buenos Uy sí, hay una cuna excelente de jugadores Y eso es lo que necesitamos Que haya mucho apoyo al deporte Al fútbol y al deporte que sea En cualquier categoría Porque eso es lo que necesitamos Tener nuestros hijos Nuestros muchachos entretenidos Doña Yolanda Hay una cosa que a uno le da alegría Y es también que usted está reclamando Que se apoye más al fútbol femenino No solamente en Pereira Sino a nivel nacional No solamente acá en Pereira A nivel nacional también Ya que pudimos ver esa Uy, esa representación De la Selección Colombia Que estuvo excelente Gracias a Dios Se llevó un resultado muy bueno Contra las niñas de Brasil Pero son unas grandes jugadoras también Y que sí haya apoyo Que nos apoyen mucho ¿Y la hija suya juega también? Sí, señor Ella ha participado siempre En la Liga de Risaralda Selección Risaralda Selección Risaralda Y vamos a seguir apoyando al fútbol femenino Como las diferentes disciplinas deportivas Que hay en nuestro departamento Sí, señor Así será Dios les pague Y qué buen cuento Se dicen que esta es la mejor Si no la mejor cancha sintética Y dicen que llueva, truene o haciendo sol Se juega porque se juega Se juega porque se juega Porque gracias a Dios Y al apoyo Y a los que le aportan Están techadita Entonces por eso se puede jugar Porque hay que empezar A veces hay que aplazar partidos Por los campos que están al aire libre El 20 de agosto arranca la Copa Mundo ¿No? Mario Marín ¿Van a estar ustedes también acá? Queriendo Dios Sí, señor Queriendo Dios Ahí hay varias integrantes del equipo Yo soy una defensa Una defensa del equipo de mi hija Ahí hay unas niñas también Que juegan en el equipo de mi hija Nos gusta animar mucho Hace poco en La Onda La vereda La Onda Que damos su campeona Nos ganó las niñas del Guayao Muy buen equipo también Muy buen equipo A Yolanda Valencia Una mujer que le gusta el deporte Lo practica Pero lo más bonito Es que está con su familia Y cuando no está jugando Apoyando todo Eso y otra cosa muy linda Que podemos ver De que no hay malos tratos A los contrarios ¿Sí me entiendes? Ni con los jueces De meterse uno con ellos ni nada Pues yo puedo dar fe Porque la verdad es que Fue un partido duro disputado Un partido donde Quedó campeón Combia Con Ofi Estuches Un equipo bien fuerte De hecho El resultado Fue cinco goles por cuatro Eso demuestra que el nivel Fútbolístico Es muy bueno ¿No? Sí señor Hay mucho nivel acá Mucho talento Mucho talento Y eso es lo bueno Es lo que necesitamos Y que siga habiendo buen fundo Bueno Que está muy bien Muchas gracias Gracias por ver el video